María, ¿cómo te tenés que mostrar? ¿Cómo lo voy a usar? ¿Cómo voy a cambiar pañales? Miren, les cuento. Podemos abrir de los dos lados, así abrimos, y acá cambiamos. Ahí se hizo, ¿no? Uy, se va a desarmar en cualquier momento. Es muy chiquito, María. Es muy chiquito. Ven de acá, y ahí lo levantamos, lo cambiamos. Yo después te enseño a ver los pañales. Dale, curso práctico. Curso práctico. No, realmente es precioso, es muy lindo ese jean. ¿Esto qué es? Manta polar. Es manta. Sí, es manta polar. Es muy justo usar la manta polar. ¿Viste? Y aparte, para esta época que viene, y aparte tiene, ¿sabes qué? Tiene guata adentro y la capucha súper abrigada. Súper abrigadita. Súper abrigada. Y después los detalles, es para bebitos recién nacidos, ¿no es cierto? Sí, 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 pero mirá que nuestro bebitos es recién nacido y le sobra espacio. Mirá todo lo que tenés, es bastante amplio. Así que tiene un cierre desmontable para que lo puedas abrir bien. Y cambiarlo. Claro, después fijate que el cierre solamente lo enganchás, así de esta manera. Y muy fácil. Lindo, abrigadito, práctico. Acá podés llevar unos cocañales, o abrochar el chupete. Sería unos cuantos pañales, ¿no? Sí, ¿no? Y por las dudas, ¿no es cierto? No, me encanta. Para no sacar con tanto bolsa. Y bueno, ahí el bordado. Divino. Bueno, comenzamos a trabajar. Bueno, listo. Lleva al bebé, tomá, no quiero que tomes frío. No llores, bebé. No, 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 si no va a extrañar a la tía Marisa. Lo voy a llevar a la peluquería, así lo rato. Bueno, es muy simple el trabajo que vamos a realizar hoy. Y vamos a empezar. Y quería contarles que yo les traje otro tipo de tela también para que ustedes puedan ver que se puede realizar en la tela que a ustedes más les guste, que combine con las cortinas, como el acolchado, para preparar todo el ajuar. Esta es la base de nuestro porte de pan. Yo lo hice un poco más chico para trabajar más cómodamente. Fíjense que es nada más que esto. Y vamos a comenzar por el bolsillo. ¿Cómo vamos a trabajar el bolsillo? Vamos a dejar esto por un costado. Y fíjense que el bolsillo es un simple rectángulo que vamos a doblar 3 centímetros uno de los lados. Vamos a colocarle un alfiler. Y vamos a pasarle un pespunte o un zigzag con la máquina o lo que ustedes quieran. Les voy a mostrar cómo queda esto. Acá lo tengo hecho, fíjense, que ya le coloqué, le pasé un zigzag con la máquina para darle un poco más de alegría a nuestro bolsillo. Yo obviamente lo hice en una tela en contraste para que ustedes lo puedan ver más fácilmente, pero ustedes lo pueden hacer con la misma tela como en el jean, como lo realicé yo. Lo voy a dar vuelta para que vean que qué hice. Doble medio centímetro los otros tres lados restantes. Una vez que tenemos esto ya preparado, vamos a tomar nuevamente nuestra base. Acá tenemos la base. Vamos a colocar el bolsillo. Fíjense, les recuerdo que ustedes pueden trabajar con la misma imagen de la guarda. Yo acá traje otro dibujito para que ustedes puedan ver. Pueden colocar el que quieran, ¿no? Yo les traje este liso. ¿Y qué van a hacer? Lo van a colocar de esta manera. Lo van a sujetar con alfileres, lo van a hilvanar, o si ustedes quieren directamente, si están cancheras, lo cosen directamente. Una vez que tenemos el bolsillo cosido, vamos a pasar al cierre. El cierre es muy fácil. El cierre, van a comprar un cierre desmontable en la mercería. Fíjense que es un cierre plástico. Y nada más que eso, lo van a colocar. Fíjense cómo. Van a tomar el cierre con los dientes hacia abajo, ¿sí? Estos son los dientes hacia abajo. Una vez que lo tenemos con los dientes hacia abajo, vamos a colocar enfrentando los dientes con el derecho de la tela. De esta manera, vamos a ir colocando el cierre. Ustedes están muy cancheras, ya lo sé. Entonces, por eso, le voy a poner unos alfileres para que lo puedan ver. Un poquito, ahí. Fíjense. De esta manera. Voy a poner tres alfilercitos. Y de esta manera, lo van a terminar. Lo van a hilvanar y luego lo van a coser. ¿Cómo van a colocar la otra mitad del cierre? Muy simple. Van a llevar el cierre hacia arriba, con los dientes hacia arriba. Y van a colocar la otra mitad del portaenfant encima, ¿sí? Encima de nuestro cierre. De esta manera, ¿qué van a hacer? Van a hilvanar y van a coser. Una vez que tenemos esto, ¿qué vamos a hacer? Esto lo voy a dejar por acá. Miren, ya lo tengo acá colocado. Lo voy a dar vuelta para que ustedes puedan ver. Le coloqué, obviamente, un cierre a contratono para que ustedes lo puedan ver bien. Y ya tenemos colocado el bolsillo que también lo hice a contratono, aunque repita, para que ustedes no crean que es así. Es así si les gusta. Si no, lo hacen con una guarda. Una vez que tenemos esto ya listo, lo voy a poner del revés para que puedan verlo, ¿sí? Van a acomodar el cierre. ¿Y qué van a hacer? Van a dejarlo en un costado y van a cortar con el mismo molde una pieza en manta polar. Una vez que tenemos la pieza en manta polar, miren lo que van a hacer. Van a tomar por el derecho la manta polar, por el derecho y por el derecho la tela de la base. ¿Y qué van a hacer? Van a enfrentar así de esta manera y van a coser por todo el borde, ¿sí? Obviamente, la parte superior que no tiene cierre no la van a coser. La van a dejar abierta para poder dar vuelta. ¿Cómo nos queda esto? Esto nos queda de esta manera. Y acá sí lo traje en jean para que ustedes puedan ver. Esta es la marca del bolsillo, que ahora yo lo voy a dar vuelta y lo van a ver. Lo voy a dar vuelta para que vean que también se puede utilizar una tela más finita que la manta polar, porque de todos modos lleva guata en el interior. Una vez que tenemos esto ya listo, ¿qué van a hacer? Van a cortar la pieza de guata de la misma medida y lo que van a hacer es colocarle la guata encima. Una vez que tienen la guata encima, lo van a sujetar con alfileres y después, si quieren, lo cosen o a máquina o a mano. Lo voy a dar vuelta para que ustedes vayan viendo cómo va quedando esto y lo único que falta es colocarle la capucha. ¿Vieron qué práctico? Aparte, es muy abrigadito porque lleva doble tela, lleva guata. Entonces, nuestro bebé no va a sufrir para nada el frío. Nos va a quedar de esta manera, ¿sí? Ustedes acá están viendo el cierre en el borde. Fíjense que si yo lo cierro esto, acá tengo el bolsillo ya ubicado y lo único que nos estaría faltando es la capucha. Una vez que tenemos esto listo, vamos rápidamente a preparar la capucha porque es muy sencilla. La capucha la van a cortar por dos en jean y por dos en manta polar. ¿Qué van a hacer? Van a encimar el derecho de la manta polar con el derecho de la capucha, solo en una mitad. ¿Y qué van a hacer? Lo van a coser por la base. Si ustedes quieren colocarle volado, como en el caso que hice yo, van a cortar una tira, la van a doblar a la mitad y este es el momento de colocar el volado. ¿Sí? Van a hacer tablitas o lo que ustedes deseen. ¿Y qué van a hacer? Van a encimar la manta polar y de esta manera, así nos va a quedar por dentro el volado. Yo les voy a mostrar lo que les contaba. Así nos va a quedar, yo a esta no le hice volado, la unión de la manta polar con la otra mitad de la capucha. Una vez que tenemos eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar esta parte, vamos a tomar las otras dos piezas, recuerden que la capucha se cortaba por dos en jean y por dos en manta polar. Y miren qué fácil, van a tomar la capucha y ya vamos a empezar a armar nuestro portenfant. Van a tomar una de las piezas, fíjense que la capucha la estoy colocando del lado contrario al bolsillo. Ahí, nada más que esto. Una vez que quedó así armada, fíjense que van a tomar la pieza que tiene la manta polar, lo enciman derecho con derecho, lo cosen, lo dan vuelta. Y solamente falta unir las dos piezas de manta polar y nada más que eso. Las terminaciones en la parte superior lo van a dobladillar medio centímetro hacia adentro y de esa manera lo van a terminar. Es muy sencillo y los materiales son realmente pocos. Los materiales necesitan 80 centímetros de tela de jean de 1,50 de ancho, 80 centímetros de manta polar de 1,50 de ancho, 80 centímetros de guata y un cierre desmontable de 80 centímetros. Nada más que eso, ¿te gustó Marisa? Te encantó. Te digo, me diste unos consejos bárbaros. Sí, sí. No, te juro que cuando nazca Manuel voy a ir al sanatorio y te voy a enseñar a... Porque no debe tener idea de cómo cambiarlo. Te juro que no. Lo que sí es varón es más práctico y más fácil que las nenas. Sí, en serio. Y más práctico, más fácil que las nenas. Un poquitito más. En serio. Después te cuento porque... Después le cuento porque es más fácil cambiar los pañales. Bueno, nos tenemos que despedir. Espero que les haya gustado. Les damos nuevamente la bienvenida a toda la ciudad de Nueva York. Nos reencontramos mañana a la misma hora por este mismo canal. Y recuerden que aquí lo hacemos con muchísimo amor, con mucho cariño. Chau, chau. Hasta mañana. Una hora de soñar. Llegó el momento de crear. Con tus manos podrás tejer, coser y mordar. Puntos y puntadas te lo va a enseñar. Es hora de poner las agujas a volar. En tus manos la moda de fiesta será. Con puntos y puntadas. La moda en tus manos, ¡qué buena está! Con puntos y puntadas. La moda en tus manos brillará. Ya es la hora. Empieza a cocinar fácil. Yo sé que... ...